Muy bien. Muy bien, buenas tardes. Nada más para confirmar, están viendo ustedes mi presentación, ¿verdad? Sí, profesora. Ok, muchas gracias. Bueno, la programación orientada a objetos está fundamentada en una serie de principios que permiten que lo que nosotros desarrollamos, lo que nosotros programemos, pueda ser reutilizable, se pueda usar, o sea, sea usable de fácil uso y de fácil mantenimiento. Ok, entonces esta programación, este paradigma de programación consiste de una serie de principios. Nosotros hemos estado hablando en las sesiones que hemos tenido acerca del principio de abstracción. Vamos a dar un repaso, ¿no?, de lo que es la abstracción. Pero vamos a ver también que tenemos el principio de encapsulación, principio de modularidad, principio de paso de mensajes y principio de herencia. También uno de los temas más avanzados que vamos a ver en este curso es el polimorfismo. Entonces, retomando lo que es la abstracción, básicamente abstraer es este proceso mediante el cual ustedes observan un fenómeno real, lo analizan y mentalmente revisan, extraen los aspectos, los detalles o los atributos más sobresalientes de lo que están observando. A través de este proceso de abstracción, ustedes lo que pueden, lo que van a construir son modelos de objetos. Es decir, de lo que están observando, ustedes lo van a llevar a definiciones de tipos que eventualmente se convierten en clases y luego los instancian mediante objetos. Entonces, todo este proceso es como el de observación y transformación. Observación de una realidad o de un problema y su transformación hacia un modelo de objetos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos esta parte en la que ustedes están viendo un problema, abstraen y generan un modelo. Y en este modelo, ustedes tienen los datos y las operaciones que van a aplicar sobre los datos, ¿ok? Por otra parte, el principio de encapsulamiento, como su nombre lo indica, nos dice que es el ocultamiento, es esconder. ¿Qué es lo que se esconde mediante el encapsulamiento? Se esconde las estructuras de datos, se esconden los detalles, la lógica que está internamente desarrollada para que se realicen los procesamientos. De tal forma que mediante el encapsulamiento, nosotros vamos a ver a los objetos como si fueran cajas negras. O sea, no sabemos cómo están programadas por dentro, pero sí sabemos cómo vamos a ejecutar o cómo vamos a llamar a los métodos. Estos métodos que tenemos en el encapsulamiento son solamente aquellos métodos que van a ser públicos. Entonces, todo lo que se haya hecho privado, que esa es la tarea del encapsulamiento, no se va a ver. Esas se van a quedar guardadas. Entonces, mediante el encapsulamiento, nosotros vamos a decidir qué es lo que sí permitimos que los usuarios externos vean de nuestras interfaces y qué es lo que no vamos a mostrar para el encapsulamiento, debemos considerar de nuevo el concepto de clase y de objeto. En una clase, nosotros hacemos las definiciones. Es la definición a partir de la cual vamos a construir objetos. Entonces, en una clase siempre se definen atributos y luego se definen los métodos. En la clase pasada que tuvimos, vimos la definición de atributos, los modificadores de acceso de los atributos y dijimos es recomendable que los atributos sean privados, siempre, ¿ok? Y lo que vimos con respecto a los métodos, hablamos de los métodos constructores y de los métodos getter y setter. Tanto los métodos constructores como los getter y setter, todos, todos los hicimos públicos, ¿ok? Entonces, mientras que una clase cumpla con estos requisitos, vamos a decir que es una clase bien encapsulada, ¿ok? ¿Qué significa esto? Pues que nosotros, de preferencia, debemos hacer que los métodos y los atributos que van a ser usados por otras clases sean públicos. Pero todos los que no van a ser usados de manera directa, los debemos hacer privados, ¿ok? De tal forma que siempre que hagamos atributos en la definición de una clase, vamos a manejarlos de entrada siempre como privados. Hacer privados todos los atributos y si es necesario, entonces hacerlos públicos. Otra cosa importante del encapsulamiento, que entre menos métodos públicos tenga una clase, es más fácil. Es decir, vamos a usarla a través de los métodos que ofrezca. Entonces, si ofrece dos o tres clases y con eso tenemos suficiente para interactuar con lo que tiene esta clase, entonces es más fácil de presentar, más fácil de usar y más fácil de entender. No se recomienda, esto sí es muy importante, por el principio de encapsulamiento, no se recomienda manejar nunca atributos públicos, ¿ok? Esta es una característica importante, muy, muy importante, que se debe de cumplir en la programación orientada a objetos. Bien, vamos a ver un ejemplo con el cual vamos a hacer un encapsulamiento, ¿ok? Esta es una clase, vamos a definir una clase y luego a partir de esta clase vamos a crear instancias de esta clase, luego vamos a crear un arreglo de animales o un arreglo de objetos tipo animal para poder ver cómo se maneja mediante un arreglo, ¿ok? En este punto particular nosotros vamos a ver lo que es la generación, la gestión y la iteración sobre un arreglo de objetos. Vamos a definir una clase animal con atributos privados. Y para esta clase animal nosotros le vamos a poner los ojos, su forma de moverse, el tipo de respiración que tiene, el tipo de reproducción y si hace ruido. Bueno, ¿qué tipo de ruido hace, no? Bueno, pero si ustedes observan con detenimiento, aquí estamos viendo que lo que nosotros vamos a hacer con todos los atributos los vamos a manejar privados, ¿ok? Todos los atributos van a ser privados. Una vez que tengamos los atributos, vamos a definir el método constructor, recordando que el método constructor es aquel a través del cual voy a crear instancias de esta clase. Cuando yo hago uso de un método constructor, el método constructor, si se fijan, se llama igual que como se llama la clase, igual, ¿sí? Solo que en este caso, bueno, yo estoy pasándole todos los atributos que definí para hacer una inicialización de valores de los atributos. ¿Cómo se hace esa inicialización? Bien, dentro del método constructor, aquí está todo el bloque del método constructor, aquí lo tenemos. Hay una llamada a super, super. Ponganle por ahí una notita, significa que llamamos al método constructor de una clase padre, ¿sí? Este es el método constructor de la clase padre. ¿Quién es la clase padre de animal? Como este es el primer, la primera clase que construimos en este ejemplo que estamos haciendo, pues animal, como clase, va a heredar de object. No se les olvide que todo en Java, todo en Java hereda de una clase general, que es la clase object. Entonces, siempre que mandamos llamar a super de esta forma, estamos mandando a ejecutar el método constructor de la clase padre, ¿ok? Super, imagínense, vamos a ver hoy la herencia, pero aquí vamos a tener una clase padre. Vamos a decir, esta es la clase padre. Y esta es la clase hija o la clase que hereda, ¿ok? Y vamos a decir que H hereda de P. Así es. Esta es la relación de herencia. Entonces, cuando yo estoy en esta clase hija, ahí estoy, estoy editando, programando en esta clase hija, Yo digo aquí super, y super hace referencia a quien? A la clase padre, ¿ok? Estando en la clase hija, si yo digo super, manda a referirse a la clase padre. Pero si yo digo dis, estando en la clase hija, y yo digo dis, este dis hace referencia a quien? A esta clase, a la clase H, o la clase hija, ¿ok? Entonces, la diferencia entre super y dis. Super es la clase padre, y dis es esta clase en la que yo estoy. Entonces, cuando haga uso de dis, dice dis, esta clase. Y en el dis, pues, por supuesto que yo voy a acceder a los atributos. Por eso usamos principalmente los atributos de la clase, porque en el dis se encuentran todo el conjunto de atributos, aunque sean privados, a los cuales yo les puedo asignar un valor, ¿ok? Bien, este es el método constructor, y a través del método constructor de animal, yo voy a decir que dis, ojos, es igual a ojos, o dis, forma moverse, es forma no moverse. Sin olvidar que todo lo que tenemos del lado derecho de las asignaciones, básicamente son los parámetros que me pasaron con un valor. Y todo lo que está antes del igual, que es este dis, tipo respiración, dis, tipo reproducción, hace referencia a los atributos de esta clase, ¿ok? Entonces, en el encapsulamiento, cuando nosotros hemos hecho privados a todos los atributos de una clase, entonces necesitamos manera de asignarles un valor y también necesitamos maneras de leerlos. Por lo tanto, usamos el método constructor y también usamos los métodos de acceso. Para el caso de los métodos de acceso, aquí todos en estos van a ser los getter. Todos los métodos tipo getter que tengamos van a ser sobre los atributos. Vean, aquí tenemos get, ojos, que devuelve el valor que tenga el atributo en ojos. Get, forma moverse, devuelve el valor que tenga el atributo forma moverse. Get, tipo respiración, get, tipo reproducción y get, hace ruido. Ok, entonces vamos a hacer nosotros esta clase antes de pasar al principio de herencia para que veamos el ejemplo, ¿ok? Nos vamos a ir a lo que es nuestro entorno de desarrollo. Y en el entorno de desarrollo vamos a crear un nuevo proyecto con un siguiente número. Este nuevo proyecto es donde vamos a hacer esta clase animal, ¿ok? Bueno, solo nada más esperamos a que comience. Y listo. Bien, vean, aquí lo que yo voy a hacer, voy a cerrar esto, después lo vamos a recuperar. Y voy a crear un nuevo proyecto de Java. A este nuevo proyecto de Java le voy a poner proyecto 5, ¿ok? En este proyecto 5, yo voy a crear en el source una nueva clase que se llame clase animal. Vean, esta clase no va a tener ningún método main porque no me interesa para esta clase que haya un ejecutable. El ejecutable lo vamos a hacer por separado, ¿ok? Entonces, este, permitan, le voy a poner a esta clase animal. Ahí está, esta es mi clase animal. Ahora, en la clase animal nosotros dijimos que le vamos a poner unos atributos que nos interesan, ¿sí? ¿Cuáles son los atributos? Voy a poner el número de ojos, la forma de moverse, todos estos. Estos son los atributos que debo declarar de forma privada, ¿ok? Entonces, aquí los pongo. Ahí están. Tengo el número de ojos, es un entero, la forma de moverse, el tipo de respiración, el tipo de reproducción y si hace ruido, ¿ok? Estos son mis atributos y vean, todos van a ser privados, ¿ok? Bien, enseguida, una vez que yo ya tengo todos los atributos, lo que voy a hacer es generar el método constructor. Para eso, fíjense, pongo botón derecho del mouse, me voy al source, en el source pongo generar constructor usando campos. Aquí vienen todos los atributos, le digo que sí, que me los genere y aquí está. Vean cómo por default ya toma todos los atributos, no se pone a averiguar qué nombre les va a poner, en todos los casos los llama igual y los asigna, ¿sí? Este que está en color grisecito, que se llama num ojos, este es el valor que viene a través del paso de parámetros. Mientras que el dis num ojos se refiere al atributo de esta clase, la clase animal, ¿ok? Entonces, todo lo que se está asignando del lado derecho, vean, proviene del conjunto de parámetros. Y todo lo que está del lado izquierdo, como es el tipo respiración, dis tipo respiración, en realidad corresponde con los atributos de esta clase. Entonces, ya tenemos nosotros nuestro método constructor. De una vez, vamos a hacer los métodos getters para esta clase animal. No voy a poner getters y setters, voy a poner solo los getters. Me voy a source y aquí donde dice generar getters y setters, voy a seleccionar todos los getters. Vean, del lado derecho tenemos opciones y yo lo que quiero es seleccionar los getters. Entonces, lo único que me interesa es que se generen formas de leer, de acceder a los datos de la clase animal. Entonces, aquí le decimos generar, ¿ok? Bien, estos son ahora sí los pasos básicos. Siempre que ustedes creen una nueva clase, lo único que tienen que pensar es cuáles son los atributos que necesito incluir en la clase. Una vez que los han definido, ustedes pueden crear su método constructor y luego en automático pueden crear sus métodos getters y setters. Bien, vamos a ver aquí otro método, ¿sí? Ustedes se acuerdan que en la clase pasada vimos lo que era la sobrescritura de un método. Y la sobrescritura del método nosotros lo vimos principalmente con el método constructor. Bien, ahora vamos a ver la sobrescritura de un método que viene desde la clase object. ¿Sí? No se les olvide que esta clase animal, aunque no esté especificado aquí, esta clase animal hereda todo de la clase object. ¿Por qué? Porque en Java todo hereda de la clase object. ¿Ok? Entonces, en la parte de hasta abajo, aquí está el fin de la clase. Ese es antes del fin de la clase, pero después del último método. ¿Ok? Ahí me coloco, voy a poner botón derecho del mouse, source, ¿sí? Y vean, aquí voy a poner en esta opción que dice override implement methods, ¿sí? Este override significa sobrescribir. ¿Y qué es lo que vamos a sobrescribir? Bueno, pues, básicamente, como les dije, todo viene de la clase object. Por lo tanto, hay un método muy bueno, muy específico, que a mí me interesa modificar, porque nos va a servir mucho para hacer pruebas. Es este método toString. El método toString normalmente lo que hace es imprimir la referencia del objeto. La referencia del objeto, en general, siempre es como una referencia en memoria, ¿sí? La referencia que tiene este objeto como en la memoria. Vean, vamos a probarlo para que vean lo que hace el toString. Yo que ya tengo aquí la clase animal, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear ahora una nueva clase. Esta clase le voy a llamar aplicación principal. Y a esta clase, aquí sí le voy a poner que me incluya un método main. ¿Por qué? Pues porque quiero que se ejecute. Desde esta clase yo sí quiero que se haga la ejecución de lo que voy a probar. Voy a crear objetos de la clase animal y luego voy a desplegar el contenido que estos objetos tienen, ¿ok? Bien, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Primero, voy a crear un par de objetos muy sencillos de la clase animal. Primero, voy a poner animal, un perro, ¿ok? Y aquí voy a decir que este es un new animal. En la parte del new animal, recordemos, siempre que usamos el operador new, significa que voy a crear instancias de la clase animal. Y las instancias, cuando yo hago un new, pues realmente se refieren al método constructor. Aquí voy a poner esto como un comentario. Este es el método constructor. Este es un método constructor a través del cual estamos asignando todos los parámetros. Entonces, tenemos número de ojos, forma de moverse, tipo de respiración. Vamos poniendo eso, ¿no? El número de ojos de un perro, pues son dos, ¿no? El primer parámetro que le voy a pasar es un dos. El que sigue es un forma, es su forma de moverse. Pues le vamos a poner aquí que camina en cuatro patas, ¿no? Luego, después de que ya puse el número de ojos y la forma de moverse, le voy a poner el tipo de respiración. Los perros, pues como son mamíferos, tienen pulmones, ¿no? Voy a poner pulmones. O respira mediante pulmones, ¿no? Esa es su forma de respiración. Por cierto, que camina en cuatro patas, no quedó bien cerrado, ahí está. Entonces, ya tenemos su forma de moverse, su tipo de respiración, su tipo de reproducción, ¿sí? En el tipo de reproducción nosotros vamos a manejar si los animales que vamos a instanciar son ovíparos o vivíparos. Pues estos, los perros, básicamente son vivíparos, ¿ok? Y finalmente, con el método constructor, vamos a poner qué clase de ruido hace. Bueno, aquí le vamos a poner nada más que ladra, ¿no? Con esto ya estamos construyendo un objeto que se llama perro, que es una instancia de la clase animal, ¿ok? Imagínense que yo quisiera imprimir este dato, que yo quiero que me salga la información del perro. Entonces, yo diría, ah, bueno, pues voy a mandar a llamar al método toString, ¿ok? Aquí, vean, voy a poner un system out.println y voy a decir perro, que es el objeto, punto. Y si ven, aquí ya tenemos un toString que viene de la clase animal. Bueno, primero vamos a ver el método toString que nosotros incluimos como sobrescrito en la clase animal exactamente qué hace. Si ustedes recuerdan, en la clase animal este método toString que está aquí, manda a llamar a quién? A super, de nuevo, super, ¿quién es super? Super, imagínense que fuera un apuntador a la clase padre. Entonces, la clase padre de la clase animal en realidad es la clase object, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esto, vean, pongo super, punto, estamos accediendo a todos los métodos que sean posibles, ¿de qué clase? Fíjense bien, aquí dice object, 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 object. Estos todos vienen de la clase object. Entonces, lo que este método va a hacer es que me va a imprimir tal como se imprime o como está el método implementado en la clase object. Que es el toString y vean cómo toString siempre devuelve una cadena, es un string, ¿ok? Entonces, aquí lo voy a ejecutar para que vean lo que resulta, ¿ok? Vamos a ver esto. Vean, esto que ustedes están viendo es una referencia en memoria de un objeto instanciado de la clase animal, ¿sí? Eso es lo que me imprime el toString. Pero a mí me interesa que el toString me imprimiera cosas más legibles para nosotros, ¿no? Para los seres humanos o para los usuarios. A mí de qué me sirve que me ponga como la referencia en memoria. A mí me interesaría más tener una forma de ver los atributos de este objeto. Bien, ¿cómo le vamos a hacer? Aquí en el return, vean, yo voy a ponerle que me devuelva pues algunos atributos como cuáles. Entonces, la forma de moverse, el tipo de respiración, el tipo de reproducción. Entonces, aquí, por ejemplo, le voy a poner tipo reproducción, que es un atributo, ¿sí? Que yo tengo dentro de esta clase. Y como tu string está en esta misma clase, aunque tipo de reproducción sea privado, yo lo puedo usar. También le vamos a poner más concatenado que otra cosa. Pues el tipo respiración, más, y le vamos a poner otro espacio para ponerle el ruido que hace. Entonces, aquí voy a usar el hace ruido, ¿no? Entonces, ahí está. Todo esto es una forma como yo puedo aprovechar este método que estoy sobreescribiendo. Aquí está sobreescritura del método toString. Viene un método toString que viene desde la clase object. Y en lugar de que haga lo que hacía, yo lo cambie para que me ponga ciertos datos del objeto. Guardo y luego vean, en la aplicación principal voy a poder, ahora vamos a corregir esto. Aquí en la aplicación principal lo voy a ejecutar. Y ahora debería cambiar lo que me imprime. ¿Ven? Vivíparos, pulmones, ladra. Entonces, ustedes van a poder determinar qué es lo que quieren que salga en el método toString. Ustedes pueden armar una cadena en el método toString para que diga qué es, ¿no? Cómo se reproduce, cuál es el tipo de respiración, etcétera. Ustedes pueden crear la salida que les interese para el objeto, ¿ok? Bien, entonces ya tenemos esta forma como nosotros creamos un objeto de una clase. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, por ahora. ¿Alguna duda? Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar con este ejemplo. Y ahora, fíjense. Vamos a ver qué tendría yo que hacer si yo quisiera, en realidad, hacer un arreglo de diferentes animales, ¿ok? ¿Qué tendría yo que hacer? Bueno, para crear un arreglo con diferentes animales, de la misma manera voy a hacer aquí que animal, voy a tomar como base la clase que ya tengo definida, y voy a crear un arreglo que se llame zoológico de la clase animal, ¿sí? Y vamos a definir que este zoológico sea un new animal de tamaño 5, ¿no? Por ejemplo. Y con toda esta instrucción, yo lo que estoy creando es un arreglo de 5 animales, ¿ok? Ahí está. Un zoológico con 5 animales. ¿Qué tengo que hacer para que este zoológico yo le asigne valores a la posición 0? ¿Qué tengo que hacer? Pues voy a usar la variable, ¿no? Toda la variable se llama zoológico. Este zoológico en su posición inicial, recordando que cuando manejamos arreglo, la posición, la primera, la primera posición es la posición 0, ¿ok? Entonces, aquí estoy diciendo, el zoológico en su posición 0, ¿qué le voy a poner? Pues le voy a crear un animal, ¿sí? Que sea de algún tipo. Entonces, aquí le ponemos new animal. Y nuevamente hay que poner el número de ojos. Vamos a imaginarnos que en el primer caso, yo quiero poner una ballena, ¿no? ¿Cuántos ojos tiene una ballena? Pues las ballenas tienen dos ojos, ¿no? Luego era, déjenme recuperar esto. Tiene su forma de moverse, pues las ballenas nadan. No voy a ponerle nada. Y luego, una ballena en su forma de respiración también usa pulmones, ¿sí? Las ballenas usan pulmones. Y también en su tipo de reproducción, las ballenas nacen vivas, no nacen de un huevo, nacen vivas. Por lo tanto, son vivíparos. Y finalmente, las ballenas tienen el ruido. Ay, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama el ruido que hacen las ballenas? ¿Ustedes no saben? Me le voy a poner que cantan. Cantan. Bueno, hay gente que se dedica hasta a grabarlas, ¿no? Y estudiar. Entonces, aquí estoy creando, en esta posición cero, una ballena, ¿sí? Aquí hay un pequeño detallito que no nos permite saber de qué animal se trata. Entonces, le voy a hacer una corrección a este ejemplo para que cuando creemos un animal, pues le pongamos el nombre, ¿no? Fíjense. Aquí, lo que voy a hacer, para que salga rápido, voy a quitar todo esto, menos la sobrescritura, y voy a agregar un atributo nuevo. Fíjense. Aquí voy a poner un private string nombre. Pues, para saber de qué animal se trata, porque estamos creando animales, pero pues nada más con los atributos. No sabemos de qué animal se trata. Entonces, agrego el nombre. Una vez que agregué el nombre, fíjense, tengo que hacer modificaciones, ¿sí? Por ejemplo, el método constructor. Para crear el método constructor, me voy al source. Le pongo generar método constructor usando campos. Aquí le digo que lo genere. Ahí está. Y luego, ya que tengo el método constructor, voy a poner que me genere todos los getters. Generar, getters y setters. Aquí, del lado derecho, selecciono solo los getters, pero vean, aquí ya viene el nombre del animal que me lo genere. ¿Ok? Y ahí están todos los getters. Y finalmente, aquí en el return, también puedo poner que me devuelva el nombre del animal concatenado con un espacio en blanco concatenado con los demás atributos que estoy generando, ¿no? Aquí. Entonces, vean, ya modifiqué mi clase animal y ahora el primer parámetro del método constructor es el nombre. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Me voy a la clase principal. Y antes del 2, antes de continuar, aquí en el zoológico, en su posición 0, digo animal, le voy a poner que se trata de un perro que tiene dos ojos y todo lo demás. ¿Ok? Con eso, estoy haciendo un primer elemento para un arreglo que se llama zoológico. Bien, ahora voy a crear otro animal del zoológico. Voy a poner zoológico en su posición 1. Va a ser un animal, pongo un new animal. Aquí voy a poner, por ejemplo, un león, ¿no? Un león, porque siempre los zoológicos tienen un león. Tiene dos ojos. Su forma de moverse, pues, es que camina en cuatro patas. Ajá. También nacen como vivíparos. Y, este, rugen, ¿no? El tipo de sonido que hacen los leones, le vamos a poner que ruge. ¿Sí? Y ya. Entonces, con esto tenemos león, camina en cuatro patas. Ah, me faltó a través de que respira. Este también tiene pulmones. Y ahí está. Tiene pulmones. La forma de reproducirse es como vivíparos y ruge. ¿Ok? Voy a crear el siguiente objeto del arreglo zoológico. En su posición, aquí sigue la posición 2. Y también le vamos a poner que este sea un new animal. Ahora sí voy a poner algún tipo, un delfín, por ejemplo. Delfín. El delfín también tiene dos ojos, nada. Bueno, el perro no nada. Este era, este perro que está aquí, era un, este ya se quedó medio. Era ballena. Era una ballena. Era una ballena, ¿no? Era ballena. Sí, gracias. Ok. El delfín. Ahí está. Ballena. Y luego el delfín. Ahorita ponemos otro perro para que sí sea perro de verdad. Este, luego el delfín también usa pulmones. Ah, profesora, le faltó cerrar el, este, los entre paréntesis del nombre del delfín. El delfín, gracias. Sí, muchas gracias. Ahorita. Y luego después del, a ver, es delfín, tiene dos ojos, nada, usa pulmones y también hacen vivos, ¿no? Bíparos. Ahí está. Y el delfín, ¿qué ruido se hace? El delfín. Lo voy a poner que chilla. No sé cómo se llama el sonido que hace el delfín, la verdad. Ríe, ¿no? Se ríe, bueno. Bueno, ok, se ríe. Se ríe. Ahí está. O sea, este, voy a poner otros dos que me faltan porque son cinco. Entonces, mejor los copio y ahorita los, los corrijo para que no tenga yo errores de sintaxis. Ahí está. Aquí sigue el tres y el último sería el cuatro, ¿ok? En el tres, ahora sí voy a poner un perro porque es el perro que se quedó, este, no fue perro. También en cuatro patas, exacto. El perro que viene en cuatro patas, tiene, pues, este, usa pulmones, es vivíparo y este sí ladra, ¿no? Ladra. Y por último vamos a poner a un sapo. Este es un zoológico que tiene un sapo. El saponada respira con branquias, ¿no? Los sapos realmente tienen branquias. Estos nacen por hueví, por huevos, por lo tanto es un ovíparo. Y este, le vamos a poner que croano al sapo. Entonces, vean, este arreglo que se llama zoológico, de por sí este arreglo es un objeto, ¿ok? Ahora, como yo dije que era de cinco, va a ir del cero al cuatro, ¿sí? Para que yo pueda imprimir los datos de cada uno de los animales, entonces voy a hacer aquí un ciclo for. Voy a recorrer desde la posición cero hasta la última posición del arreglo para imprimir los datos. ¿Cómo hacemos esto? Pues pongo un ciclo for, declaro la variable i de tipo entera, que empiece en cero, mientras que i sea menor que el tamaño del arreglo, ¿sí? Aquí voy a poner que es zoológico punto lente. Este es el tamaño. Recuerden que este me va a devolver el cinco. Mientras que i sea menor que cinco, como empieza en cero, va a ir del cero al cuatro. Le ponemos que sean i más, más. Finalmente, ¿qué instrucción va a realizar? Aquí podría yo no haber utilizado llavecitas porque planeé usar una sola instrucción, pero pues a veces queremos agregarle cosas, ¿no? Entonces, aquí, vean, ya tengo el método toString. No se les olvide que en la clase animal yo tengo este método, método toString, que yo sobrescribí. Este método toString viene desde la clase object. Y lo que estoy haciendo es que me imprima algunos datos de todos los animales, ¿ok? Entonces, aquí, ¿cómo le hago para acceder a cada uno de estos animales? Pues tengo que usar el arreglo zoológico, el nombre del objeto completo, que es zoológico. Y como yo estoy iterando sobre este arreglo con la variable i, este es mi iterador, entonces voy a usar la posición, ¿sí? La posición, ¿cuál es? Es la posición i del arreglo. Y lo que yo quiero es imprimir de cada uno de ellos sus datos. Por lo tanto, le pongo aquí a punto toString, ¿ven? Con el punto toString uso ese método que me va a permitir ver el listado de algunos de los datos. Yo no puse todo, yo no puse, por ejemplo, el número de ojos que tiene, ¿ok? Eso lo podrían ustedes completar, pero vean, este ejercicio lo que nos va a permitir es ver cómo se crea un arreglo de objetos de animales y luego este arreglo de objetos de animales, cómo lo imprimo en la consoria. Ahí está, ¿ven? Entonces, aquí está ballena, vivíparos, pulmones, cantaleón, delfín, perro y sapo. ¿Ok? Con esto nosotros hemos visto cómo se hace un arreglo de objetos. Y específicamente en la clase animal, la parte más importante de la clase animal es cómo se implementó el encapsulamiento. El encapsulamiento se hizo a través de métodos privados, perdón, atributos privados, privados todos, ¿sí? Y lo que es público es el constructor y nada más. Solamente tenemos la opción de construir y de ahí en fuera todo lo que vamos a poder usar de esta clase son lectura de datos. No vamos a hacer ninguna modificación. Por lo tanto, la clase animal estamos viendo cómo satisface perfectamente el principio de encapsulación mediante métodos privados y solamente algunos métodos públicos para que se lean los valores. ¿Ok? Entonces, esto es el principio de encapsulación. Con esto estamos viendo cómo le vamos a hacer. Cada vez que hagamos una nueva clase, cada vez que construyamos una nueva clase, siempre de entrada, empiecen por la definición de atributos privados. ¿Sí? Eso es cumplir con el encapsulamiento. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a aprovechar el ejercicio y vamos a ver el principio de herencia. Este es uno de los principios más importantes que hay en la programación orientada a objetos. Herencia, como ustedes la conocen, como ustedes ya habrán escuchado, pues en la vida real, sí existe, ¿no? La herencia que es lo que nuestros papás nos dejan o algunos parientes nos dejan o cuando les regalan algo a algunos tíos que ya no usan, bueno, pues les están heredando algo. Bueno, es como inclusive como la herencia genética. La herencia genética es lo que nosotros estamos heredando de genes similares que vienen de nuestros papás, de nuestros abuelos, de todos nuestros antepasados, ¿no? Aquí es lo mismo. Este es como una compartición de atributos y compartición de métodos, ¿sí? En el paradigma de programación orientada a objetos, la herencia exactamente es un mecanismo que permite que una clase obtenga los atributos y los métodos de otra, ¿sí? Los herede, ¿ok? Sin embargo, vamos a ver qué es lo que sí se hereda, porque todo aquello que se defina como privado en la clase padre o en la clase superior no se va a heredar, solamente se va a heredar aquello que sea público o protegido, ¿ok? Ahora, la herencia es esta característica que va a permitir compartir métodos y atributos, ¿sí? Esto de compartir significa que si existe una clase padre, la clase hija va a heredar todo lo que sea posible, ¿no? Es decir, todos los atributos, si es que son públicos o protegidos, y todos los métodos que sean públicos o protegidos, ¿ok? Con esta, con la herencia, con la herencia en especial, nosotros estamos posibilitando la reutilización, y reutilizar significa que no tengo que volver a programar todo, sino que estoy retomando lo que ya existe, y a partir de lo que ya existe, pues yo construyo otras cosas distintas, ¿ok? Y siempre que vamos a ver la herencia, hay una relación de jerarquía. Vamos a ver esto, pues, en una imagen para que quede como más claro, ¿no? Primero, ¿cómo sucede la herencia en el mundo real? Ya les había yo dicho que en el paradigma de la programación orientada a objetos, todo lo vemos como objetos, objetos, objetos. Ustedes pueden estar en algún lugar y ver que hay una silla, que hay instrumentos, o que hay un maletín, ¿no? Estos se llaman objetos que ustedes observan. De ahí también pueden observar objetos por fuera, que pudieran ser vehículos aéreos, coches o medios de transporte, ¿no? Tal cual, también pueden estar viendo que existen medios de comunicación, ¿sí? Y todo, 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 pues lo vamos a decir que pertenece a un conjunto de cosas, ¿ok? O de objetos. Y específicamente en Java, esta clase principal, esta que es la cosa, en Java todo va a ser un object. Recuerden, todo en Java hereda de la clase object. Siempre que ustedes creen, desde el momento que crean una primera clase, esta clase ya por default hereda de object. ¿Y dónde está definido el método toString? En la clase object. Entonces, nosotros la sobreescribimos en las clases que implementamos, ¿no? Entonces, esto es, en el mundo real, todo lo podemos ver como objetos y clases, objetos y clases o taxonomías. De tal manera, bueno, perdón. De tal manera que aquí vamos a ver estas relaciones jerárquicas. Este es un helicóptero, el cual es un vehículo aéreo. Este es un avión, el avión es un vehículo aéreo. Aquí tenemos que el tren es un medio de transporte, ¿no? El barco, pues también es un medio de transporte. Es un, es un. Este es el significado de la relación de herencia. Es un, ¿sí? Entonces, la herencia la vamos a ver o la vamos a generar como diagramas de esta forma. Este es un diagrama muy básico, pero sí es válido y es correcto, de la anotación UML. Ustedes recuerdan la herramientita que nosotros tenemos por ahí, la del UML. Es la del lenguaje de modelado unificado. Este es un diagrama de clases que nos representa una clase o subclase, una clase derivada o subclase hereda de una superclase o clase base. Es decir, la de arriba le vamos a llamar clase padre o clase base. Y la de abajo, pues le vamos a decir que esta es la clase derivada. Y la flechita es muy importante porque la flechita va hacia arriba. La flechita nos indica que la subclase hereda de la superclase, ¿ok? Bien, hay reglas importantes que nosotros debemos entender y atender en la herencia, ¿sí? Para empezar, en Java, esto sí es específicamente en el lenguaje de programación de Java, no está permitida la herencia múltiple. Ahorita vamos a ver qué es eso de la herencia múltiple. Sí está permitida la herencia multinivel. Es decir, que una clase se hereda de B y B hereda de A. Eso es herencia múltiple, ¿sí? También es posible que una clase sea heredada por varias. Todo esto en una situación como de diagramas de clases, ¿cómo se ve? ¿Sí? Esta de la derecha, vean, está donde tenemos que la clase C hereda de la clase B y la clase B hereda de la clase A. Esta se llama herencia multinivel. Esta es completamente válida. Es la multinivel. Ahora, aquí tenemos en este ejemplo una clase padre A, ¿sí? Y esta clase padre A tiene dos subclases, que es la clase B y la clase C. Ambas heredan de A. Esto es cuando decimos que una clase puede ser heredada por más de una clase, ¿sí? Pero la que no es posible es esta, en donde una misma clase derivada, aquí vamos a poner que esta es la clase derivada o la clase hija, no puede heredar de dos clases al mismo tiempo. Esto no es posible, de tal forma que la parte que es incorrecta es esa, ¿no? Que la clase B hereda de A y hereda de C al mismo tiempo. Esta es la herencia que no está permitida, que es la herencia múltiple. Sí está permitida la multinivel, pero no la herencia múltiple, ¿ok? Bien, vamos a ver, bueno, aquí ya dijimos cómo se modela en UML que hay una clase hija. Esta flechita con el triángulo hacia acá, hacia arriba, significa hereda. En algunos modeladores ustedes van a ver unas etiquetas que dice con bonita letra, por supuesto, EXTENSE. EXTENSE es como el verbo que se utiliza para indicar que una clase hereda de otra. Cuando yo le pongo a la clase hija EXTENSE, padre, significa que la clase hija hereda de la clase padre. Vean, aquí está, ¿sí? El EXTENSE. Entonces, esa es la forma como nosotros vamos a implementar la herencia, ¿ok? Bueno, hay un tema con los constructores y la herencia. Cuando ustedes van a hacer una jerarquía de clases y han creado dentro de las clases métodos constructores, entonces los métodos constructores se deben de atender, o sea, se deben implementar, porque la herencia implica que de una clase derivada, si una clase derivada hereda de otra, esta va a implementar el método constructor, primero que nada, de la clase padre o de la clase que hereda. Entonces, aquí ya se empieza a poner un poquito más complicado el asunto de los constructores. Imagínense que nosotros tenemos una jerarquía de clases muy amplia, muy elaborada, y de esta jerarquía de clases, pues vamos a manejar muchísimos constructores, ¿no? Entonces, bueno, este va a ser todo un tema que nosotros tenemos que ver. Y, bueno, vamos a empezar este ejemplo a modificarlo, porque ya tenemos el ejercicio básico, que es el del zoológico, pero ahora, pues queremos modificarlo, aprovechar el concepto de herencia, ¿sí? Como nosotros sabemos que existe la herencia, entonces dice que se requiere el desarrollo que nos permita generar la información, manejar la información sobre los animales. Ya tenemos esto, tenemos el nombre, el tipo de reproducción, la forma de moverse, la forma de comunicarse, ¿no? Algunos datos ya los tenemos, pero lo que no tenemos, en ningún caso, es esto. Nosotros nos interesa manejar clases de animales, ¿sí? Divididos en peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. De tal forma que hagamos una jerarquía de clases más o menos con estos ejemplos, ¿no? Que tenemos a los peces, a los reptiles, a los mamíferos, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer eso? Les voy a plantear el ejercicio y lo que le tenemos que ir modificando para que vean lo que es hacer la herencia con este mismo ejemplo, ¿ok? Ahí está. Bien, me voy a ir a esta parte donde tengo la clase animal, ¿sí? Ya tenemos esta clase animal. Y esta clase animal, como ustedes se darán cuenta, tiene un método constructor de entrada, ¿ok? Este método constructor, este, ya existe. Entonces, vean muy bien. En este mismo proyecto 5, voy a empezar a crear las otras clases, ¿sí? Voy a crear primero una clase pez. Pez, hago esta clase pez, la primera letra mayúscula y en singular, no va a tener un método main, ¿sí? Esta clase pez no va a llevar un método main. ¿Y qué es lo que le voy a hacer a la clase pez? Lo primero que voy a decir es que esta clase pez hereda de la clase animal. Para hacer eso, lo que voy a poner aquí es el extens animal, exactamente como se llama la clase de la quereda. En ese momento, recuerden que existe un constructor en la clase animal. Como existe el constructor, aquí el errorcito que me marca es que yo debo de implementar un constructor que ya viene desde la clase animal. Aquí, vean, yo me paro en donde está el errorcito, el rojito, y le doy aquí donde dice add constructor. Con eso, pues, yo ya me traje el método constructor. Para este caso, el método constructor de pez se llama igual que esta clase, igualito, ¿sí? Pero dentro del método constructor se manda a llamar a los atributos que vienen desde la clase padre, ¿ok? Desde la clase padre, que es la clase animal. Pues aquí ya tenemos una clase pez. Lo voy a guardar. ¿Ok? Ahora, voy a crear una nueva clase que se llame anfibio. Igualito, esta clase anfibio. Voy a decir, anfibio hereda. ¿De quién? De la clase animal. ¿Ok? Y en este momento tengo que poner el método constructor de la clase anfibio, que es idéntico al de la clase animal. ¿Ok? Bien. Ahí va. Entonces, guardo todo. Guardo todo. Entonces, ya tenemos, vean, pez, anfibio. Me falta reptil, ave y mamífero. ¿Ok? Voy a hacer ahora el reptil. Es una clase normal. Reptil. Voy a decir lo mismo que he hecho con los anteriores. Reptil hereda, extends de animal. Le corrijo el tema del constructor. Nada más se lo agrego y guardo. ¿Sí? E, después de reptil, tenemos ave. Vamos a hacer una nueva ave. Mayúscula y en singular. Y digo que ave también hereda de animal. ¿Ok? Y meto, pongo el constructor, que me obliga. ¿Sí? Y finalmente me falta mamífero, ¿verdad? Mamífero. Entonces, aquí creo una nueva clase. Me está dejando. Que se llame mamífero. Mamífero. Igual que todas las anteriores, mamífero va a heredar con el extends de la clase animal. ¿Ok? Y con esto, bueno, yo voy a poner que mamífero. A ver, que me ponga agregar el constructor. Ahí está. Listo. Entonces, ya tengo todas las clases. Mamífero, ave, reptil, anfibio, pez. Y claro, la clase animal. Vean. Me voy a ir a la aplicación principal. En la aplicación principal, vean cómo yo declaré que todos los elementos que vamos a tener en el arreglo zoológico son de la clase animal. Bien. Yo voy a poner ahora una pequeña variación porque yo hice herencias. Por ejemplo, en el caso de la ballena, le voy a poner que este sea un pez. Le voy a poner aquí pez. Y es correcto porque maneja exactamente el mismo número de parámetros y los mismos tipos de los parámetros. Es el mismo método constructor. En el caso del león, le voy a poner que este es un... Bueno, la ballena en realidad es un mamífero. No me equivoco. La ballena, vamos a dejar la pez, pero es un mamífero. El delfín también es un mamífero. El perro, creo que hicimos puros mamíferos. Y el sapo, si es un anfibio. ¿Ok? Y como ustedes pueden ver aquí, no hay ninguna variante porque realmente yo no le agregué ningún atributo nuevo, diferente, ni nada a cada una de las clases. Y este va a funcionar igual. ¿Por qué? Porque solamente he creado herencia y dentro de la herencia todos los métodos constructores por ahora son iguales. No quiere decir que así van a estar siempre. Bien, antes de finalizar, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, en este proyecto 5, voy a crear un nuevo ODER y vean, me voy a hacer un diagrama de clases con el object AIRE. A este le voy a poner diagrama zoológico. Le pongo todas las palomitas porque a mí me interesa poner todas, todas las palomitas y le digo FINISH. ¿Ok? Y vean, aquí sí vamos a poder ver las relaciones de herencia que acabamos de crear. Hicimos una clase animal, pongo primero la clase animal, aquí está, ¿sí? Esta es la clase animal, luego pongo un anfibio. Vean, el anfibio, el tipo de flechita que tiene es un tipo de herencia, esta flecha con el triángulo al final es una herencia. El ave hereda de animal, el mamífero hereda de animal, el pez hereda de animal y el reptil hereda de animal, ¿sí? Y si ustedes se fijan, la aplicación principal utiliza de todos los tipos de objetos que hay, de todos, o sea, de todas las clases. Entonces, usa, bueno, no tenemos reptiles, más bien tenemos mamíferos, pez y anfibio, ¿no? Esos son los únicos que por ahora estamos utilizando. Entonces, esta es la herencia, ¿cómo se ve la herencia en un diagrama de clases generado a partir del código que nosotros ya tenemos? ¿Ok? Entonces, bueno, estamos ya empezando a adentrarnos un poco más en los temas importantes de la programación orientada a objetos, como es el concepto de encapsulación y el concepto de herencia. Vamos a dejarlo aquí porque me hace falta que veamos otras detalles importantes de los métodos para poder finalizar con el tema de la herencia. Bueno, finalizar es un decir, ¿no? Porque vamos a empezarla a usar bastante. Entonces, ya vimos dos de los principios más importantes que hay en relación al paradigma de programación orientada a objetos. Que es el encapsulamiento y la herencia. ¿Ok? Por ahora lo vamos a dejar aquí. Ya veremos un poquito más de aspectos importantes sobre la escritura de métodos en la herencia. Por hoy no les voy a dejar ninguna tarea. ¿Sí? Ajá. Déjenme detener la grabación de todas las...